bueno la que tal parcero espero que esté muy bien bienvenido un nuevo vídeo para el canal parcero del día hoy me encuentro afuera de las tiendas de grupo huma casa el parcero yo como parceros como vamos sobre esta marca siempre mantiene activo con la mejor actitud si necesitan una motocicleta de aquí el grupo huma cualquier pulsar la que sea boxer pueden contratar a uuuhh we should stay out yeah we should stay out like all day we getting faded when the sun up just to ease into the day sipping dawn perry on with perry the whole damn day go to waste but it's straight cause 85 is sunny means the whole damn team can go and play no aunque este que el este todo aquí nos están haciendo falta la boxer ese que esa es la una de las que más preguntan la versión sencilla esa actualmente les doy el precio matriculada por pradera de esa motocicleta salen 5 millones 45 mil pesos con trámites incluidos modelo 2022 vale y por aparte de las versiones boxer 7 nos está haciendo falta la versión titanio en la versión aloy que la que trae rines de aspa para que tengan una idea esa referencia salen 5 millones 445 mil pesos con papeles tampoco la tenemos aquí en sala la tenemos disponible inventario pero en esta que en el momento en exhibición vale ese precio también es matriculado por pradera valle incluidos documentos como tal vamos a iniciar por la línea boxer pillan esa belleza que es aquí una de las motocicletas más vendidas en colombia por eso el grupo huma tiene varias versiones esta que tenemos enfrente es la ese tiene con su parrillita y tales viene también con su cajón o su maletero en la parte de allá me gustan los radios me gustan los colores de la motocicleta y bueno esta versión la es el valor que les voy a dar es con papelito incluido matriculadas por pradera valles y dependiendo donde usted la matricula en asimismo cambia la matrícula de la motocicleta si están en medellín si están en barranquilla si están en pasto cambia el valor de la motocicleta matriculada por para era esta boxer s está en 5 millones 245 mil pesos 5 millones 245 mil pesos con otra línea de la boxer esta es la que ese parceros cuál es la diferencia de esta motocicleta a la s es que ésta no tiene encendido por start y solamente por pata motocicleta está en 5 millones 45 mil pesos 5 millones 45 mil pesos recuerden que les voy a estar dejando el valor en dólares vitales o después de la línea boxer seguimos con la línea discover que es una de las líneas también más vendidas aquí en colombia gusta bastante la motocicleta sobre todo por su sistema de mono amortiguador en la parte de atrás tiene también cinco velocidades y esta motocicleta tiene un bono de 200 mil pesos por si la quieren adquirir un bono de 200 mil pesos y matriculada por pradera con documento y todo incluido está en 6 millones 295 mil pesos 6 millones 295 mil pesos en que esta versión es la 125 str hay otra disco de 125 que la versión pro que cambian par de detalles par de accesorios esta motocicleta viene también con su baúl su parrilla en la parte de atrás y la versión pro les voy a dar el precio mientras grabó esta versión la versión pro está en 6 millones 645 mil pesos matriculada por pradera o sea que alrededor sube 400 mil pesos de la de la versión básica la str a la pro pero ahora seguimos con la versión platino bien ahí está chequenla una versión ya muy conocida en el mercado colombiano es 125 centímetros cúbicos de la esa los colores ya emblemáticos de la platino bueno la platino matriculada por pradera valle está en 5 millones 995 mil pesos 5 millones 995 mil pesos estamos a la serie pulsar que es otra serie muy vendida en el mercado colombiano y esta motocicleta me la preguntan bastante la ns 125 una motocicleta que tiene muy buena tecnología tiene cinco velocidades lo que tiene sistema de frenado por cbs en la parte de adelante es cuatro válvulas me la pregunta muchísimo anda muy bien por él hicimos un vídeo en el canal sacaron la 135 y dejaron esta ms 125 según escuché la 135 molestaba bastante de esa en verdad no escuchaba muchas quejas de la ns 125 y esa motocicleta matriculada por pradera valle está en 6 millones 695 mil pesos 6 millones 695 mil pesos estamos grabando las motocicletas y me encuentro una sorpresa de una motocicleta que no sabía que existía en verdad a veces mantengo muy desactualizados y esa que está aquí bien la es una ms bueno aparece como ms en la lista de precios que me dieron pero es 150 pero básicamente el diseño es el mismo piden lo ya la conocen ahí el mismo frente de bueno de las primeras no como la segunda generación de las pulsar aquí en colombia pero es 150 a diferencia de las 180 que está aquí al lado mío que es una motocicleta que me parece excelente porque mi hermano la tuvo y le salió muy buena anda muy bien esta ya viene efe y esa ya viene inyección electrónica pero las 150 viene carburada parceros no la conocía otro ático hay bastante chévere piden tiene sistema de frenado cbs en la parte de atrás lo va a hundir aquí bien como me mueve acá la bomba de adelante o sea si presionan el freno de atrás también funciona el de la parte de adelante otro ático curioso viene con freno de tambor en la parte de atrás 150 matriculada por praera sale en 7 millones 44 mil pesos 7 millones 44 mil pesos estas 150 recuerden es carburada y la 180 que está en la parte de acá sale en 8 millones 94 mil pesos matriculada por praera seguimos con esta belleza yo la grabé cuando ingresó al mercado colombiano es la ms 160 recuerden que vaya trajo autico trabajo recuerden que tengo trabajo las 150 carburada después traer una 160 carburada con freno de tambor en la parte de atrás después trajeron las 160 con freno disco en la parte de adelante freno es con la parte de atrás y después trajeron esta versión que conocemos aquí que ya es freno es con la parte de adelante de frenos con la parte de atrás y sistema de inyección electrónica en estos momentos existen tres versiones en el mercado colombiano esta que están viendo aquí la edición pulsar manía la edición sin pulsar manía y la edición e inyección con abs en la parte de adelante entonces les va a estar ganando el valor de las tres motocicletas la más sencillita está matriculada por praera en 8 millones 545 mil pesos 8 millones 545 mil pesos la edición pulsar manía está en 8 millones 746 mil pesos y la que viene efe y con abs está en 9 millones 650 mil pesos 9 millones 650 mil pesos la que viene efe y con abs hemos con el valor de la motocicleta que para mí revolucionó el mercado colombiano en cuanto a diseño en cuanto a prestaciones cuando llegó aquí a colombia en verdad cambió muchísimo el tema del diseño y también hizo que las otras marcas grandes del mercado como llamada suzuki honda se colocarán las pilas en traer motocicletas más completas para competir contra estas motocicletas que son de las marcas indias como vallat y tbs que están haciendo las cosas muy bien y le están robando muchos comparadores y en verdad ya tienen una fanática muy grande estoy hablando de la ns 200 una motocicleta que mucha gente sueña con tener una motocicleta que anda muy bien parceros y bueno existen varias versiones de esa motocicleta está la 200 ns efe y esa motocicleta que la más básica está en 10 millones 60 mil pesos 10 millones 60 mil pesos me sorprende bastante que esté muy cerca el valor a la 160 me sorprende bastante pero creo que esa no tiene abs no está la 200 ms efe y pulsar manía está en 10 millones 161 mil pesos 10 millones 161 mil pesos la versión pulsar manía que creo que cambia solamente las calcas y está la pulsar 200 ns efe y con aves que está en 11 millones 467 mil pesos 11 millones 467 mil pesos y está la más completa la que trae la pulsar manía ebs e pulsar manía abs y efe y esa motocicleta está en 12 millones 269 mil pesos 12 millones 269 mil pesos la ns más completa la que trae efe y trae abs y trae pulsar manía vamos con la línea dominar esta es una dominar 400 pero vamos a suponer que es una dominar 250 para aprovechar porque básicamente son como las mismas motocicletas cambian bastante obviamente sino que en el porte en el peso básicamente son como las mismas motocicletas y nada la dominar 250 está en 13 millones 342 mil pesos 13 millones 342 mil pesos con papelito full matriculada por praera valle a seguimos con la dominar 400 bien esa belleza de motocicleta me parece muy cómoda y esto también lo venden aquí me dijeron que son en el bueno si se le siente ahí como la gel valen 250 mil pesos lo pueden comprar acá está la dominar 400 está la versión sencilla y ellos tienen otra versión que llama la pro bueno la misma moto lo que cambia es que ya viene con una rejilla aquí cambian creo que cambian las defensas pero básicamente sigue siendo la misma motocicleta el valor de esa dominar 400 hay también en la versión pro como que cambia el color a un gris plata pillan aquí la han colocado aquí le han colocado ya un puertico usb que se ve como pues más cachezudo que el de las boxer y bueno la dominar 400 la pueden comprar amigos que tiene un sonido bastante chévere bien ese escape aquí ya la hemos grabado bastante en el canal la dominar 400 vale 15 millones 753 mil pesos matriculada por praera valle y la versión pro está en 16 millones 154 mil pesos 16 millones 154 mil pesos la versión pro y la versión sencillita está en 15 millones 753 mil pesos ya saben ahí se necesitan ver las especificaciones de la motocicleta en el canal también tenemos vídeos de esta hermosura recuerden que esta parte de aquí es bien costosa esa moto no recuerdo bien pero el frente es bastante costo por cero ahí está el vídeo espero que les guste espero que les sirva muchas gracias a todos por el apoyo por ese con esta serie de vídeos que empecé a hacer por el tema del accidente porque pues no podía manejar motocicleta yo creo que ya la otra semana empiezo a subir vídeos de test drive y pruebas de manejo prueba de ruta así bien chévere para terminar el año bien brutales recuerden las mejores energías desde acá desde la ciudad de cali pueden pasar por acá y saludar al parcero john que siempre me colabora esto no es fácil lo de los precios a todo mundo no se lo dan parceros entonces espero que busquen al parcero john aquí les voy a dar el número de él y nada suscríbase comenten qué opinan de los precios están bastante altos bastante bajitos qué opinan del grupo huma cómo les ha ido ahí con el tema de la post venta de los mantenimientos le ha ido mejor que con auteco todas esas cosas me sirven a mí y yo la soy leyendo para ser las mejores energías desde acá y de cali